...para poder seguir viviendo. Sin embargo, ella no lo ha dejado, no ha podido dejarlo. Mari Carmen, tienes la enfermedad de Crohn. ¿Qué daño te ha hecho el tabaco a ti? Porque las tripas del colo y del estesteno las tengo perforadas a consecuencia de la licotina del tabaco y de otros problemas que me han venido. Me tiré cinco años sin fumar y me dio un ataque de ansiedad y caí otra vez la trampa. Cinco años sin fumar. ¿Qué se dice pronto? ¿Y cómo lo conseguiste en aquel momento? Nada más con la palabra estaba ingresada y cogí y dije, ya no fumo más. La palabra no. Mi compañero Juan me ha dicho que es que tú en ese momento viste la muerte muy de cerca. 18 días esperando a morirme. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que te has familiarizado con la palabra muerte o cómo? No, es lo que más miedo tengo. Porque también yo era minusválida, yo andaba. Y el cambio de mi vida, a que me lo tengan que hacer todo, estar todo el día tumbado en una cama, no vale para nada. No, eso no. Es como... Es tu sensación, ya. Es como tú te sientes. Es como que te hace falta un árbol, lo tienes que pedir. Ese cambio de vida yo no me adapto. Ya, ya. Entonces, yo padezco de depresión, me dio un ataque de ansiedad y acudí. Y volviste a caer. Volví. Y a la fecha de ahora mismo... Empecé a fumar y no me tragaba el humo. Digo, bueno, yo no me voy a tragar así. Pero me tragué el humo y no me entró ni picón ni toxines a liarme. Y yo sé que hoy en día estoy fumando para como estoy, más de la cuenta. Mari Carmen, ¿qué significa el tabaco para ti? Ahora mismo, hija. Es que no fumo porque se me apetezca fumar un cigarro. Fumo como una... una costumbre más del día. Como hay que comer, no tenemos que duchar, no tenemos que lavar. No tenemos que vestir. Eso, como una rutina. Es un hábito cotidiano que puede contigo. Sí. Porque no es lo mismo ponerse una chaquetilla que fumarse un cigarro. Sí. Y... ¿te tengo que preguntar cuántos paquetes de tabaco? Sí, me lo puedes preguntar. ¿Al día? Porque te lo fumas. Me lo fumo entre dos y tres paquetes. Hombre, el hecho de que una persona, como ella ha experimentado, tenga una motivación propia, que sea consciente verdaderamente, porque por mucho que le digamos los demás, ella nunca va a entrar en consonancia de lo que ella verdaderamente necesita o qué empuje necesita para dejar de fumar. En el caso de Mari Carmen, verdaderamente tiene que tener una conciencia clara de que quiere dejar de fumar. Entonces, para eso, Mari Carmen, primero tenemos que ser sinceros. ¿Verdaderamente quieres dejar de fumar? Hombre, yo para mi salud, pues sí. Claro que quisiera dejarlo de fumar. Pero no quisiera. Tú quieres dejar de fumar. Yo sí quiero dejar de fumar. No verte sin estar fumando. Yo claro que quiero dejar de fumar. ¿Quieres dejar de fumar? Pues entonces... Sí, porque me está haciendo daño. El primer paso que tenemos que hacer en colaboración con sus familiares es intentar empezar a limitar el consumo de tabaco. ¿Tú estás dispuesta a eso? Yo estaría dispuesta, pero es que resulta que los problemas influyen mucho. Y cuando uno fuma... El cambio de mi vida... Pero los problemas se quitan, Mari Carmen. No sigue todavía, pero... Es que toda esa serie de pensamientos que son recurrentes, fruto de ese bajo estado de ánimo, son los que están potenciando el hecho de fumar. Yo lo que creo, y lo más acertado en este caso, ya que tenemos aquí a su hija, es que tenga una intervención en ese caso a nivel psicológico, terapéutico, incluso psiquiátrico, para tratar ese cuadro depresivo. Porque tampoco es conveniente hacerla más sufrir en estos momentos, sabiendo que sus pensamientos son los que propiamente le están haciendo un daño muy grande. Y a partir de ahí, cuando ese pensamiento sea más sano, más normal, ahí sí vamos a poder actuar. Podemos trabajar para empezar a eliminar, porque desde luego, por suerte o por desgracia, Mari Carmen está limitada físicamente, con lo cual, a nivel terapéutico, aunque suene muy frío decirlo, es más fácil reducir ese consumo de tabaco y es más fácil controlar el entorno donde vamos a limitar para que solamente pueda fumar cada vez en menos sitios y no en todos a la vez. Pero eso, eso, que tenía que... que para que todas esas cosas surjan y no hagamos tantos fumadores, el estado que se entretiene a quitar tantísimas cosas, que quita una cosa mala. Ya tenemos la ley, ¿no? Yo creo que la ley es muy significativa y lógicamente para las personas... Yo soy una persona que, para mí, la ley, para cómo va hoy en día la ley, poco caso se le hace a la ley. Para ti, Cosina, es eso. Y no hay ejemplos de muchos de la ley, y de muchos médicos, de muchas enfermeras, hay menos ejemplos, no le dan ejemplos a la gente. Vamos a intentar, Mari Carmen, ir dando, nos va a ir dando, Esther, claves para intentarlo a nivel particular. Uno está claro que a ti lo que más te gustaría es salir corriendo ahora mismo y no necesitar esa silla. Estar y corriendo con mis nietos, estar y corriendo y vivir la vida. Pero vamos a intentar quitarnos lo que sí podemos, lo que sí depende de ti y de la gente que estamos a tu alrededor. Te puedes poner en su mano, tú no puedes ir a intentar dejar el tabaco. Claro, decir, yo me tenéis que convencer, dice, no, o vienes convencido... No, 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 tú tienes que ir decidido totalmente a dejar el tabaco, si no la terapia, creo que esa y otra no sirven para nada. Esther, creo que un dato importante es que él empezó a fumar, no mayor, fíjate, con 22 años, mayor no, pero no con esos nueve añillos muchas veces, esos 12 años jugando, porque en realidad es edad de jugar, ¿no? Ya más mayorcito es otra historia, ¿no? Sí, ya se supone que uno es más maduro como para tomar ese tipo de decisiones que todos sabemos que, bueno, que llevan a un mal puerto, ¿no? Sí. Ya por la crisis, porque estamos comentando lo que supone ese gasto económico, pues todos los días de tener que consumir y ahora que te lo puedes dedicar a ti, ¿no? Realmente habría que ver un poquito más atrás el por qué uno acude a ese tabaco, pero sobre todo hoy se basa en unas necesidades de cumplir unas etapas las cuales no hemos cubierto. A lo mejor a nivel social, pues como hemos comentado antes, pues uno se siente mejor aceptado en el grupo, incluso muchas veces la presión social, si no tenemos una autoestima bien asentada, por no decir que no, por no saber decir que no. Este que no fuma. Exactamente. Este que no bebe, qué rarito. Exactamente, la situación de tener que fumar y a partir de ahí Víctor lo ha definido muy bien, es decir, hay momentos en los que uno controla hasta que deja de controlar. Todas las personas y nuestro cerebro funciona por un condicionamiento. En el momento en el que asociamos un estímulo a una situación, yo siempre pongo el mismo ejemplo, las palomitas con el cine. Muchas veces se piensa que si no hay palomitas no se puede ver una película, pues en este caso es igual. Parece ser que es que si no me fumo el cigarro después de tomarme el café, no me he tomado un café. Y realmente está haciendo muy bien, con la ayuda lógicamente de ese profesional, de empezar a romper esas asociaciones para llevar a cabo ese control de las emociones. Pues también hay técnicas, por ejemplo, a nivel psicológico de respiración que te ayudan a disminuir esa ansiedad cuando uno está nervioso. Y también actúa a nivel de detención de pensamiento, es decir, empieza a desviar los pensamientos que te llevan a consumir un cigarrillo. Porque él lleva dos años, ¿eres ex fumador o fumador en rehabilitación? Rehabilitado. El día 4 de abril hace tres años ya, ya va para tres, yo me considero ex fumador. Mira ahí, tenemos las claves que Esther, ahí nos aconseja, claves para dejar de fumar, estar motivado. Claro, la primera que hemos dicho, pero una motivación propia y real. Controlar la ansiedad. Exactamente, técnicas como puede ser la respiración profunda para intentar en ese momento disminuir los niveles de ansiedad que te llevan a consumir un cigarrillo. Y detener esos pensamientos que te asocian en la situación para fumar. Víctor, ¿te duró mucho esos primeros días de ansiedad, ese primer tiempo? Tengo que decir que desde la primera sesión de acupuntura, esa misma tarde yo ya no fumé, lógicamente porque has decidido dejarlo. Yo creí que iba a ser mucho más duro a nivel de ansiedad, porque otras veces lo he dejado sin nada y ha sido durísimo. Y quien fuma lo sabe, y quien lo ha intentado dejar lo sabe, lo que estoy hablando. Pero no sé, este tipo, esta terapia para mí ha funcionado al 100%. A nivel de relajación, de dejar el tabaco, de sentirte bien desde el primer momento. Que eso es muy importante. Que eso es muy importante y de tenerlo claro también, porque no hay esos bajones que tienes otras veces. Creo que ahí está el secreto. De estar a punto de... Sí, es verdad, pero ya no ves el tabaco como lo veías antes. Yo no lo veo el tabaco ya como un peligro. Claro, ni un enemigo. Ni un enemigo. Es algo más que está aquí, pero que yo le he dicho que no. Que yo he fumado y que me arrepiento de haber fumado, porque si no, no... Tercera clave que nos indica y que nos aporta Esther. Romper hábitos asociados al tabaco. Claro, es decir, no tiene nada que ver el tomar el café con el tabaco. Ya, pero sentarse en el sillón a esa misma hora durante tanto año, yo me tomaba el café. Y el cigarrillo, error. Nos cambiamos de sillón. Claro, lo importante es empezar a romper esos hábitos que nos llevan y que nos asocian automáticamente a hacer lo que siempre hemos hecho. Entonces, a nivel psicológico, las técnicas de control estimular se basan en el ambiente también. Pues rompiendo esas asociaciones para disminuir esa sensación de querer fumarse un cigarro, porque todas las condiciones siempre son las mismas. Y porque llevo aquello de toda la vida haciéndolo. Exactamente. Y uno cambia antes de religión, dicen, que de costumbre. Es de costumbre, es verdad. Y la cuarta, nuevas aficiones. Claro. ¿Cambia el tabaco por...? Claro, en el momento en el que yo empiezo a romper y existen otro tipo de actividades que puedo llevar a cabo, ya ocupo el momento en el que antes le dedicaba al tabaco en hacer otras cuestiones. Obviamente me valoro, tengo experiencias nuevas. Puedo utilizarlas a nivel terapéutico para pensar en esas nuevas aficiones y no focalizar la atención. O sea, gano cosas. Gano cosas. Estoy ganando cosas. Claro. Y las pienso, es decir, las tengo. Si no las tengo, recurro al hábito que tengo más fácil, que en este caso además es una adicción, con lo cual me es fácil caer en esa situación. Víctor, por último, la nueva ley antitabaco, ¿cómo la ves? Según tu punto de vista. Yo estaba bien como estaba. Estaba bien como estaba. De poder fumar aquí uno y otro de los que no fuman y respetarlo uno a la otra. Pienso que al fumador le da igual fumar en una urna o en una zona habilitada, pero eso es distinto a la calle. Yo veo que le damos libertad pero quitamos otras. No sé, yo veo que estaba bien como estaba. Gracias, muchas gracias, Víctor. Y enhorabuena. Gracias. Gabriel, atención, Gabriel José, Lara hoy cumple un mes. Es su cumplemés, un mes sin fumar. Gabriel cumple un mes hoy justo sin fumar. Aunque no es la primera vez que lo intenta, bueno, pues ha pedido ayuda a una especialista y asegura que esta vez es definitiva. Mírame los ojos. Esta vez la definitiva. Me tienes que convencer. De hecho he ido al mismo especialista que ha ido... Me cago en la leche, como digamos el nombre encima se le va a poner la consulta de bote en bote. Gabriel, antes de nada... No soy de los que... La obligación... Claro. Cuando me obligan a algo no suelo hacerlo. Claro. Está muy bien. Pero motivarse a uno mismo, sí. Hombre, sobre todo yo creo que independientemente de que te obliguen, te has dado cuenta de que esas obligaciones son coherentes, ¿no? Lo que pasa es que quizás en ese momento no estaba todo lo preparado tu mente, como para empezar un esfuerzo tan grande como supone dejar una adicción, ¿no? Exacto, así es. En tu caso, tu profesión, tú eres camionero. Camionero. ¿Te ayudaba poquillo? Poco, poco nada. Nada. Porque tienes la costumbre de terminar de descargarte, sube el camión, cigarro. Vas conduciendo, claro, ¿qué pasa? Cuando tú llevas media hora escuchando la radio, va muy bien. ¿Media horilla? Pero ya cuando te ha encantado el gol, cuatro veces. Exactamente, cuando llevas dos horas conduciendo, pues... Claro. Pues uno detrás de otro, cada media hora vamos a seguir algo. Claro. Y claro, pues no ha ayudado mucho. Y entonces me dices que estás contento, que este primer mes no has tenido días de nerviosismo, de... No, nada. Hombre, los dos o tres primeros días es más complicadito, aunque con la ayuda se hace bastante, pero algo te acuerdas de lo que estamos diciendo, te acuerdas cuando te vas a tomar café. ¿Vas cambiando alguna cosilla de esos hábitos tuyos de todos los días? ¿Estás cambiando algo? ¿Te machaca más en el gimnasio? Hombre, eso sí, estoy haciendo ahora más deporte. Claro. Eso sí es verdad, tengo que sustituirlo con otras cosas. Claro. Con otras actividades. Claro. Esto me imagino que va a influir en tu familia, en tus amigos. Bueno, mis amigos, ellos fuman y yo no fumo y ya está. Voy a seguir siendo amigo de ellos igual. Pero digo que te van a subir a hombro y te van a pasar por el pueblo. Ya es. Ya es. Sí, un tío. Hombre, vamos a ver. Mi familia. Puedes convencer tú, puedes convencer a gente. Tu testimonio puede ayudar a muchos amigos tuyos. Van a decir, si él ha podido, si Gabriel puede, nosotros vamos a ser menos. Espero y deseo. Claro, o sea que tú estás contentísimo. Hombre, claro. ¿Y de la ley? Hombre, yo de la ley opino que, como estaba bien, con pequeños matices. Con pequeños matices de que estaba bien, pero ¿dónde se puede? Pero eso de los 100 metros cuadrados es lo que yo no veía bien. Ya. Porque, claro, donde está la ley está... Si tú tienes 100 metros cuadrados, muchos hicieron obra para dejarlo en 100 metros. O en menos de 100. Sí. Entonces, ahí estaba el truco. Tenía un bar con 100 metros cuadrados en el que se podía fumar. Entonces, veo bien que haya una zona habilitada. Y las que sean muy chicas, pues el que no quiera entrar, que no entre fácilmente. Ya, tener la libertad de poder decidir, de poder hacer. Siempre que no machaque la libertad del otro. Y lo que también opino es que, lo que estábamos hablando del gobierno, que si tú quieres quitar la ley, la puedes quitar. Si quieres quitar de que se fume, se puede quitar de que se fume. Pero, claro, si con los impuestos no te merece la pena quitar el tabaco, entonces no estamos hablando nada. Gabriel, que estamos muy orgullosos de ti. Que, mira, hemos recibido muchas llamadas de muchas personas que querían contarnos su historia, su experiencia, su testimonio. En concreto, nos ha llamado Antonio de Málaga. Antonio tiene 70 años. Ha padecido, ha sufrido un cáncer de pulmón. Fue operado. Fumaba muchísimo. Sabe que su cáncer fue a consecuencia del tabaco. Bueno, pues nos llamaba, nos ha llamado para decirnos, lleva dos años sin fumar, ha salido de aquello, se ha quedado en una anécdota y para decir sobre todo eso, que sí se puede dejar de fumar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!